Mala noticia en el Barcelona, comunicado oficial, nuevo lesionado en la primera plantilla, veremos qué es lo que ha dicho Aubameyang en su presentación como nuevo jugador del Barcelona, donde también ha hablado Joan Laporta y veremos cómo puede haber ya pronto un acuerdo entre el Barcelona y Spotify. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias y ya sin más dilación, vamos con la primera de ellas, vamos a hablar de la lesión de Climent Lenglet. Pese a que las nuevas incorporaciones han llenado de alegría toda la ciudad con Dal, las malas noticias han vuelto a tocar la puerta del Barça después de varias pruebas realizadas a Climent Lenglet por los cuerpos médicos de la institución. Se ha desvelado que el francés sufre una lesión en el femoral de su muslo izquierdo, por lo que no estará disponible para Xavi Hernández. Esto agrega una baja más a la enfermería azulgrana quien ya no cuenta con la presencia de Ansu Fati, Sergi Roberto, Alejandro Valde, Memphis Depay, Eric García y Samuel Umtiti. Con esto, Lenglet es el tercer defensor central que estaría presente para Xavi, por lo que contará nada más con Gerard Piquet, Ronald Araujo y Oscar Mingueza dentro de las opciones para el eje de la defensa. La saga ha sido una de las zonas que más ayuda ha necesitado esta temporada. El Egarense ha sido insistente en la urgencia de reforzar a los cuatro del fondo para así no tener que improvisar con los jugadores. Ahora, las piezas defensivas con las que cuenta el técnico están prácticamente contadas, por lo que el margen de error en los próximos compromisos debe ser mínimo. Y es que aquí podéis ver precisamente el comunicado oficial del Barcelona con el comunicado médico de la lesión del Englet. Vamos a hablar ahora de la presentación de Aubameyang y es que incluso ha hablado sobre el futuro de Ousmane Dembélé. El delantero Pierre-Emerick Aubameyang explicó en su presentación como nuevo jugador del Barcelona que se ve muchos años jugando en el equipo azulgrana, a pesar de que el contrato que ha firmado hasta junio de 2025 tiene una opción de salida en junio de 2023. Estar muchos años aquí es lo que espero y lo que sueño, añadió el jugador gabonés, cuya cláusula de rescisión asciende hasta los 100 millones de euros. El jugador procedente del Arsenal de Michael Arteta, con el que admitió que su relación no finalizó de la mejor manera, se definió como un delantero rápido y espera ayudar al equipo con muchos goles, aunque no se atrevió a pronosticar una cifra. Aubameyang, de 32 años, ha disputado 15 partidos con Arsenal este curso en los que ha marcado 4 goles y ha dado una asistencia, pero la pérdida de confianza por parte del técnico español ha provocado que no juegue un partido desde el 6 de diciembre. De todas maneras, el delantero gabonés, que se ha hecho socio del Barça, dijo que está preparado para volver a jugar cuanto antes, por lo que podría debutar este domingo ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou si Xavi Hernández lo considera oportuno. Precisamente, Aubameyang admitió haber hablado con el entrenador quien lo ve jugando de 9, pero admitió que si lo necesita en la banda no habrá problema. El atacante africano también habló sobre Guzmán Dembélé, con el que comparte amistad desde que coincidieron en el Borussia Dortmund. En las últimas semanas, el jugador francés está pasando por una situación complicada tras no aceptar la oferta de renovación del club y las salidas que se le ofrecieron en el último mercado de invierno. Guzmán Dembélé se está entrenando muy bien y como amigo suyo espero que el club y él encuentren una solución. Es un jugador fantástico, pero no puedo decidir yo sobre esta situación, dijo Aubameyang. Al finalizar el acto, Aubameyang salió al terreno de juego del Camp Nou con la indumentaria del Barcelona para hacer la tradicional sesión de fotos dando toques al balón, aunque esta vez no hubo público en el Estadio Azulgrana porque el club decidió no abrir las puertas a los aficionados. Y en la misma presentación de Aubameyang también ha hablado Joan Laporta, que se ha pronunciado también sobre la llegada de Erling Haaland al Barcelona. La variedad de preguntas no se hicieron esperar en la presentación de Pierre-Emerick Aubameyang. El presidente del Barcelona Joan Laporta ha ofrecido varias declaraciones en las que revela varios de los objetivos de la institución para esta segunda mitad de temporada y también sobre la posible incorporación de un gran fichaje en verano. Como siempre, los medios de comunicación se encargaron de cuestionar al ejecutivo. En primer lugar, habló sobre las sensaciones que le deja la incorporación del gabonés. Es una buena noticia, es un buen jugador que ha demostrado sus ganas de venir a jugar al Barça y eso para nosotros es fundamental. Incorporamos una pieza de primer nivel que ha hecho un esfuerzo para llegar al club. Gracias por estar aquí, bienvenido Aubameyang, comentó el mandatario quien se muestra agradecido por la llegada del nuevo 9. Sin embargo, el nombre de Erling Haaland fue mencionado en la presentación. Hoy por hoy estamos ocupados e ilusionados con Aubameyang, queremos que debute y haga goles, tenemos la cabeza en el presente inmediato. Todo el departamento está trabajando para reforzar el equipo y vamos por buen camino, aseguró Joan, quien evadió con audacia la pregunta y se enfocó en el presente. A pesar de ello, también dejó abierta la posibilidad a que cualquier situación pueda ocurrir en verano. Estamos centrados en el presente, salvo la secretaría técnica, la cual tiene que trabajar en mirar las posibilidades de incorporar jugadores interesantes en el futuro. Procuro vivir de realidades, aunque soy un romántico, agregó el ejecutivo, quien dentro de todo no descarta un posible movimiento por el delantero noruego a final de temporada. Laporta quiso ser sincero y habló sobre las metas de esta temporada para los directivos. Queremos ganar la liga y si es posible, la Euroliga. Los objetivos están claros, seguir luchando por ganar el torneo local y la Eurocopa League. Si no lo conseguimos, valoraremos cómo se ha jugado y cómo afrontamos la próxima temporada, concluyó el máximo dirigente del club, quien se muestra ambicioso con sus pretensiones. Y ya para acabar, vamos a hablar del acuerdo entre Barcelona y Spotify, que según aseguran, está a punto de producirse. La cadena Gol informó que el FC Barcelona y Spotify podrían anunciar el próximo lunes 7 de febrero la firma del acuerdo comercial que convertirá a la empresa sueca en el relevo de Rakuten como partner global de la institución. El nuevo patrocinador pagará al Barça entre 30 y 60 millones de euros al año, más variables. El acuerdo podría incluir la sesión de los title rights del Camp Nou, con lo cual el templo culé pasaría a llamarse Camp Nou Sportify. A partir de la próxima temporada de cerrarse el acuerdo por el nombre del estadio, este sería por un periodo relativamente breve, según adelantó Cataluña Radio. La directiva espera cerrar un patrocinador para el estadio a largo plazo, pero la compañía de servicio multimedia solo estaría interesada en un periodo no superior a 5 años. La publicidad de Sportify lucirá en la indumentaria blaugrana a partir del 1 de julio de 2022, pero aún se desconoce por cuánto tiempo será el acuerdo. Rakuten, anterior sponsor culé, pagó desde la temporada 2017-2018 hasta la 2019-2020 55 kilos al Barça por su patrocinio. La pandemia debilitó las relaciones internacionales con la empresa japonesa que en el verano de 2021 comunicó su intención de no renovar el contrato. En las últimas temporadas, el sponsor solo depositó 30 millones anuales en las arcas culés. Además del patrocinador principal, el club también busca nuevos sponsors para la manga izquierda de la camiseta blaugrana y para las equipaciones del entrenamiento. Beko se hizo cargo de la manga de la camiseta hasta el 30 de junio de 2021 y al final de la presente temporada se despedirá de los kits de práctica. Empresas como Cupra y su filial Seat han manifestado su interés por firmar como sponsors secundarios, pero Joan Laporta quiere ingresar al menos 20 millones por este concepto. Cupra ya es partner global de Barça y patrocinador secundario del equipo femenino. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!